Yau, 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 yau Este es Benji Representando al mejor de los mejores Jay-Z, yau Reggaeton Cristiano Piénsalo, ¿tú crees que vale la pena? Caminar sin Cristo, la cosa no está buena Piénsalo, medítalo, o analízalo No es seguro estar sin Dios, mejor acéptalo Piénsalo, ¿tú crees que vale la pena? Caminar sin Cristo, la cosa no está buena Piénsalo, medítalo, o analízalo No es seguro estar sin Dios, mejor acéptalo Yo que tú lo pienso, una o dos veces El mundo te ata con todo lo que te ofrece Mi hermano es como parece Fiesta, alegría, mujeres, dinero Todo lo que querrías, pero pasan los días Si te bajas la cuenta, te quedas sin nada Y con nada ahorras cuenta Abre los ojos, date cuenta y medítalo Si el cristiano te hace bien, piénsalo Piénsalo, ¿tú crees que vale la pena? Caminar sin Cristo, la cosa no está buena Piénsalo, medítalo, o analízalo No es seguro estar sin Dios, mejor acéptalo Piénsalo, ¿tú crees que vale la pena? Caminar sin Cristo, la cosa no está buena Piénsalo, medítalo, o analízalo No es seguro estar sin Dios, mejor acéptalo Tú crees que vives bien, que nada te hace falta Tienes carros, dinero, prendas y mujeres altas Viste ropa de marca, con un flow patriarca Tienes todo y no tienes nada Sin Jesús no está en tu barca Tiene el flow, pero el flow a nadie lo salva Carece de amor como una vida más salva Tiene el break ahora, agárralo No lo dejes pa' mañana, piénsalo Piénsalo, ¿tú crees que vale la pena? Caminar sin Cristo, la cosa no está buena Piénsalo, medítalo, o analízalo No es seguro estar sin Dios, mejor acéptalo Piénsalo, ¿tú crees que vale la pena? Caminar sin Cristo, la cosa no está buena Piénsalo, medítalo, o analízalo No es seguro estar sin Dios, mejor acéptalo Yo estuve, pero me guité, me detuve y analicé a la iglesia Visite de Cristo, necesité Me dijo que le hablara usted, que le dijera que Me mataron en la cruz, pero resucité Me hizo cómplice, me envió casualice Y aunque a veces da coraje, bueno, le pasó a Moisés También le pasó a José, pero me fui José Se guardó, Dios lo bendijo, Cristo es santo, yo lo sé Santo, yo lo sé, Cristo es santo, yo lo sé Santo, 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 Cristo es santo, yo lo sé Yau, yau, este es Bengi, representando al mejor de los mejores JZ, yau, piénsalo, oíde JZ, yau, piénsalo, oíde